Taba saber lo que hizo El famoso Monolizo A la orilla de Los Angeles Caso vivo una naranja Qué coraje, qué valor Aunque se olvido el cuchillo En el dulce de febrillo La casó contenedor La naranja se pasea De la sueldo al comedor Nada me tira con cuchillo Tira el contenedor A la hora de la cena La naranja le dio pena Fue tan buena Monolizo Que de postre no la quiso El valiente cazador Ordenó su comitiva Que se la guardaran viva En el refrigerador La naranja se pasea De la sueldo al comedor No me tire con cuchillo Tira el contenedor Monolizo en la cocina Con una paciencia china La domaba día a día La naranja no prendía Monolizo con rigor Al fin le cojo un poquito Y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea De la sueldo al comedor No me tires con cuchillo Tira el contenedor La naranja monolizo La naranja monolizo La mostraba por el piso Otra vez se desvisita La llevaba en su jaulita Pero un día entró un ladrón Se imagina lo que hizo El valiente monolizo Dijo Ay que papilón La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tira el contenedor A la corte del rey bobo Fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete Un gran monete Porque si con frenesí Dice pronto el mono Allí está detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tira el contenedor Y la reina sin permiso Del valiente monolizo Es con hermoso pelo La naranja se pasea De la monolizo Con rigor Pero fuerza de tapioca La naranja estaba loca Y este cuento Se acabó La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Dime con cuchillo No me tires con cuchillo No me tires con cuchillo